Desde muy temprano a las afueras del ICBF, Zonal Yariguíes estuvieron las madres sustitutas exigiendo que se cumpla lo pactado en las mesas de negociación por parte del gobierno. Como es, se le está exigiendo al gobierno que nuestro contrato sea indefinido, más no a término fijo, porque el contrato a término fijo acarrea la desvinculación en diciembre siempre para las madres comunitarias y por eso exigimos un contrato indefinido. Estamos pidiendo que la ración que se da para los niños no alcanza, entonces que aumenten esta ración y que la equiparen. La no efectuación de los acuerdos según ese gremio desmejora su calidad de vida y la de los niños que se benefician de sus programas. Ya que son niños de los mismos sectores vulnerables, si en mi cuadra tengo un niño en la siguiente casa, una recibe un mercado de 85 y la otra recibe un mercado de 21, siendo que son los mismos niños del mismo sector. Entonces se pide que la equiparen, que la igualen. A eso se suma el no pago digno de salarios, que no compensa el tiempo que en su mayoría dedican a las labores encomendadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las madres enfermas y las mayores de edad se les dé una pensión digna, no pensiones vitalicias, porque ellas han laborado más de 30 años para que les vengan a brindar una pensión de 280 mil pesos, que no es justa cuando ya haya terminado, acabado su vida, trabajando en un programa con los niños. Las madres sustitutas y comunitarias que suman más de 350 en Barranca Bermenca seguirán en paro hasta tanto no obtener una respuesta por parte del Gobierno Nacional.